De morro fui campesino, ¿para qué voy a negarlo? La silla me da pobreza, un placer comentarlo Me crié entre los matorrales, con mi abuelo tan querido Despacio y pa' delante, hoy me dicen el carrito Trabajando como grande, hoy me miran mis amigos Soy de sangre solorense, en ubre gozo y nacido Siempre me expliqué la meta, llegar a Estados Unidos De traer mi camioneta, y ayudar a los que estimo Barrancos y carreteras, hoy me miran bien activo Traficando de la buena, con Oscar y con Mauricio Y a mi madre no lo olvido, y a mi padre tan querido Hoy la gente se pregunta, en qué trabaja el muchacho Se mira muy elegante, de seguro es traficante Disculpen el molestarles, soy el morrío de Andes Música 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 Música